Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Aquí las entrevistas que realizamos a las falleras mayores del 2014. Y para poder conocerlas un poquito más, para que nos cuenten las vivencias que han tenido durante la semana de fallas. Y para poder compartir con ellas un ratito. Ya que con algunas no pude estar con ellas en la entrevista de radio. Pero bueno, esta es una buena oportunidad para poder conocerlas. Hoy en concreto estamos con la fallera mayor de la falla Dr. Gili Mortes, Dr. Vila Barberá. Más conocida como la falla de los doctores. Tengo aquí a mi derecha Lourdes, que voy a presentar ahora mismo. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Bueno, lo primero Lourdes, haznos una pequeña presentación para que todos podamos conocer un poquito mejor. Me llamo Lourdes Tero Martín. Soy de la falla Dr. Gili Mortes, Dr. Vila Barberá, que es más conocida por los doctores. Y el sector es la Roqueta Rocapins, de la agrupación Fallas Centro. Tengo 19 años y estoy estudiando magisterio en la Universidad Católica de Valencia. Estoy estudiando segundo y un poco agobiada con los exámenes, pero muy bien. Bueno, ¿y cómo has podido compaginar los actos con las clases, con esa carrera de magisterio? ¿Cómo has podido hacerlo para que todo salga bien? Bueno, pues tuve la suerte, por decirlo de alguna manera, que los exámenes me tocaron antes de Navidad. Entonces, en noviembre no habían tantos actos ni tantas presentaciones como ya luego tuve en enero. Y la verdad es que bastante bien, pude sacar el curso muy bien, con buenos resultados. Y aunque era un poco agobiante porque algunos actos los tenía de tardes, voy por las tardes a la universidad y es un poco difícil, pero la verdad es que bien, lo estoy llevando bien. ¿Y por qué el 2014 como tu año para ser fallera mayor? Bueno, pues mi familia y yo llevamos pensando tiempo, que fuera yo la fallera mayor, ya estaba pensado. Y decidimos ser este año porque me venía bien con la universidad, con todo lo que teníamos planeado. Tampoco había otra fallera mayor en mi falla. Y el primer día que nombraron al presidente, pues fui corriendo a decirle que quería ser yo la fallera mayor. Y la verdad es que así ha sido. He sido yo, no tuve ningún problema, ninguna más quería ser. Y adelante, fui yo. ¿Tú tuviste la oportunidad de ser fallera mayor infantil en tu falla? Sí, fui fallera mayor infantil en el año 2006, hace nueve años. Fui con 11 años y la verdad es que desde que acabé el reinado tenía muchísimas ganas de que llegara el de fallera mayor. Por eso también ahora, a lo mejor he sido un poco joven porque tengo 19 años, pero lo esperaba con muchísimas ganas y mucha ilusión. El año de fallera mayor infantil me lo pasé muy bien. Fui de mi misma falla, que siempre he sido de esta falla, de los doctores. Y la verdad es que lo recuerdo un año muy bonito. ¿Y cómo ha sido este año en comparación a cuando fuiste fallera mayor infantil? ¿Has notado muchas diferencias de los actos de entonces? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo lo has vivido y cómo lo sigues viviendo a día de hoy? La verdad es que sí. Ser infantil y ser mayor cambia. Es bastante diferente. Cuando fui infantil, a pesar de que fui con 11 años y ya era bastante consciente de las cosas, pues todo el peso lo llevaban mis padres. Ellos me llevaban a cualquier sitio, decían hoy toca esto, hoy toca lo otro y tampoco te preocupabas por el acto que tocaba. Era un poco ver a lo que ibas, pasártelo bien con tus compañeras y poco más. Disfrutar y ya está. En cambio este año tienes que hacer el papel de fallera mayor. Llevar a tu comisión a todos los actos que tienes, incluso hacerte cargo a veces de los niños. La fallera mayor infantil y el presidente son tan pequeños que muchas veces se cansan o tienen hambre, tienen sed y la verdad es que haces un poco el papel de estar con ellos y eso. Este año, siendo fallera mayor, noto la diferencia de que me intereso más por los actos. Al tener tantas ganas de ser fallera mayor, te informas a lo que vas, tienes más ganas, más o menos sabes cómo tienes que estar. En cambio cuando eres infantil pues vas a ver más o menos lo que hay. Bueno, ahora quiero que nos cuentes un poquito sobre la indumentaria que has llevado este año. ¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuántos trajes tenías ya del año pasado? ¿Cuántos trajes nuevos? ¿Los colores? ¿La indumentarista con la que cuentas? Cuéntamelo todo. Vale, pues cuando fui infantil bastante grande, era bastante alta y la verdad es que los trajes me los he ido arreglando y me han validado casi todos. Tenía tres y me he hecho otros tres, pero al final por unas cosas y por otras en total eran seis pero me he puesto cinco. Me he hecho el de la presentación del siglo XIX que era un color verde musgo. Yo lo veo verde, lo que pasa es que la gente cuando lo enseño, cuando me lo pongo me dice es azul, es gris, es un color un poco raro que en realidad también lo elegí por eso porque no es un color definido que la gente diga, ah pues tal, y a mí me parece precioso. Luego me hice el segundo traje en plata del siglo XVIII en berenjena, rosa y plata. Lo hice porque me apetecía tener un color oscuro para poder llevarlo y la verdad es que he quedado muy contenta también con este. Y el tercero que me he hecho es un poco más de batalla, que pues me lo he puesto a lo mejor en la cabalgata infantil, en la recogida del linot, en actos más de batalla que vas andando y te cansas un poco más, que es de color naranja, también del siglo XVIII y con lo que sí que pedí yo que era una manteleta ovalada, para ser así un poco diferente del resto. Todos los trajes que tengo y los que me he arreglado son de Les Barraques, de Carmen Asins e Hijas y llevo con ellas siete años. Siempre me los he hecho ahí y muy contenta estoy con ellas del trato, del detalle, tienen un gusto exquisito que me encanta. Y para los actos de proclamación y de nombramiento en tu comisión, ¿sueleis ir vestidas de valenciana para esos actos? ¿Os lo requieren? ¿Es la costumbre? Pues en mi falla se deja elegir a la fallera mayor. Yo, el año de fallera mayor infantil, sí que fui vestida de fallera. También era, cuando yo fui infantil, pues era un poco la novedad. Yo no estaba tan metida en la falla como lo que estoy ahora y pues me dijeron, puedes ir de lo que quieras y por aprovechar más los trajes, pues fui de fallera. Pero este año sí que es verdad que al ser mayor, luego cuando acaba el nombramiento, tienes fiesta, tienes tal, pues decidir de particular. Además, varios años atrás ya las chicas, las falleras mayores van de particular. Así que fui de particular y la verdad es que más cómoda. Solo en la pedida y en la proclamación. Los únicos actos así que he tenido internos de la falla que de particular, más o menos. Bueno, y ahora pasamos a un acto muy importante para ti, seguro, que es el acto de tu exaltación como fallera mayor del 2014, de tu falla, de los doctores. ¿Cómo fue ese acto? ¿Quién te tenía preparado unas palabritas? ¿Quién fue tu mantenedor? ¿Si te tenía algo especial preparado? ¿Algún baile? ¿Alguna cosa? Pues ese día la verdad es que lo esperaba con muchísimas ganas. Fue el 23 de noviembre, que fue la primera presentación del sector, junto con la de Plaza España. La verdad es que al ser las primeras pensaba, y luego me pongo el traje, llevo la banda desde el primer día y voy a todos los actos con banda y no luzco los trajes o lo que sea, pero igualmente lo esperaba con muchas ganas. El día de la presentación fue por la tarde. Mis amigos hicieron un musical que fue escrito y dirigido por una persona de mi comisión, una mujer, que en él incluían las canciones que más me gustaban a mí, pues de Abba, de Gris, de muchas canciones antiguas de los años 80 que me gustan a mí. El mantenedor fue mi hermano, que la verdad lo elegí yo, no fue sorpresa ni nada, porque más o menos, como él dice, fue acción-reacción. Mi hermana fallera mayor, pues a mí me toca ser el mantenedor, no podía ser otro. La verdad es que lo hizo muy bien, pero se apuró al máximo, porque ya cuando pasó la presentación, que ya no había nervios ni nada, me contaron que el mismo día, si empezaba a las 6, pues a las 3 de la tarde estaba escribiendo el discurso. La verdad es que él siempre lo hace todo a última hora y siempre le sale bien. Y claro, eso es lo malo, que luego le sale bien y por eso apura al máximo. Pero la verdad es que lo hizo muy bonito, yo lloré muchísimo, aparte que soy una llorona y lloro siempre, pero la verdad es que me dedico a unas palabras preciosas y no solamente lloré yo, fue todo el salón que estaba súper emocionado con lo que me estaba diciendo. Y además, luego me sorprendió porque mis amigas, bueno, él le propuso a mis amigas, mis 5 o 6 más amigas de la falla, que me dijeran unas palabras. Y fue muy bonito porque cada una me dijo una frase especial dedicada para mí y de su ramo de flores de la presentación sacaron una rosa con la que formaron un ramo para mí. Entonces ese día tuve dos ramos, el de mis amigas y el que me tocaba como fallera mayor. La verdad es algo que no me esperaba para nada, lloré más todavía y mis amigas mucho más. Fue súper bonito. Bueno, al menos no tuviste la sorpresa del mantenedor, que fue tu hermano que ya lo sabías, pero bueno, tus amigas al menos te prepararon, te tenían alguna sorpresita por ahí preparada. Media parte del mantenedor no me la esperaba y fue una sorpresa muy grande. Bueno, y desde que fue tu presentación en noviembre, la primera presentación junto con Plaza España, como has dicho, ¿cómo viviste los actos hasta que llegó el acto de la crida en febrero? Hay un transcurso de tiempo muy largo hasta la crida y me gustaría saber cómo viviste esos actos. Pues al principio que me coincidía con exámenes decía, ahora me tengo que vestir, me tengo que ir, pero da igual. A mí, como me hacía tanta ilusión ser este año y tenía tantas ganas, con la sonrisa siempre en la boca, súper feliz, yendo a todos los actos, porque eran 16, en el sector y agrupación somos 16 fallas y claro, vas a todas, pero todas con una alegría enorme. Cuando llegas a una presentación y a lo mejor ves que está en el mantenedor hablando todavía de la fallera mayor, pues lo escuchas, o que están actuando en el musical o lo que estén haciendo, también lo ves y la verdad es que de cada presentación me quedé con lo más bonito de cada una y que claro, porque cada falla hace la presentación diferente, cada falla es un mundo y cada uno lo hace diferente. Lo iba viviendo con muchas ganas, con todas mis compañeras del sector, que las veía cada día y cada día la amistad se iba haciendo mucho más grande, y hasta llegar a la crida, que justo se acabaron las presentaciones ese fin de semana. Ese fin de semana se acabaron las presentaciones, que decíamos, vamos a tener un poco de descanso, porque algún fin de semana se te juntaban dos, tres, era un poco agobio ir de aquí para allá, pero se acababan las presentaciones y empezaban las fallas. Entonces el día de la crida fue también súper esperado. Las presentaciones no queríamos dejar que acabara, pero también queríamos que empezara lo otro. Y muy bien. El día de la crida lo recuerdo muy bien, porque primero todas las fallas del sector quedamos en un punto para más o menos llegar todos juntos a las torres. Más o menos lo conseguimos, estábamos casi todos juntos. Pude ver a cinco o seis de mis compañeras, pues desearles lo mejor, que fueran felices, hablar con ellas, saber qué tal estaban. Y ya una vez allí en las torres, pues mi comisión, bueno, lanzándome por los aires, haciendo una torre, bailando con la música, cantando, disfrutando de lo que es la crida, la verdad. Y luego el discurso, que bueno, a mí me encantó como lo hizo Carmen, me encantó, fue muy bonito y la verdad es que precioso. Y ya por fin ya estábamos en fallas. O sea que te gustó todo, te llevaron incluso, te llevaron en volandas, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, te gustó el discurso de Carmen, te gustó su traje, te gustó todo el espectáculo en sí. Bueno, pues la verdad es que nosotros no nos pudimos situar muy, muy cerca de las torres y la verdad es que no se apreciaba también desde abajo. Luego sí que por Facebook, por fotos de junta y tal, te metes a verlo y vi el color negro. Lo vi bastante atrevido, pero muy, muy, muy bonito. No me esperaba que fuera ese color para nada, tampoco me esperaba ningún otro, pero me gustó muchísimo, me gustó mucho. Un color muy atrevido, pero además muy elegante. Luego el mes de febrero, pues bueno, es un mes muy intenso para las falleras mayores porque hay muchos actos. Está el acto de la exposición del Linot, el intercambio de fotos, la macroexpertada, la gala fallera. Hay un montón de actos de los que tenéis que disfrutar y disfrutaréis seguro. ¿Cómo viviste ese mes tan intenso? Bueno, pues mi falla me decían, me veían un fin de semana vestida y me decían no te quites los moños porque ya para qué, ya los tienes que seguir llevando porque siempre iba con ellos, duermo con ellos y siempre sonriendo. La verdad es que de cada acto me he llevado lo mejor. Siempre lo he intentado disfrutar al máximo, tanto como mis compañeras con mi presidente y, por ejemplo, del intercambio de fotografías, lo tuvimos a las 9 de la mañana. Fue muy pronto, pero bueno, me quedo con lo mejor. Estábamos todas juntas, muy cerquita de la corte y la fallera mayor de Valencia. Luego aprovechamos y la verdad nos fuimos a almorzar y aprovechamos el día también para estar juntas. Luego, por ejemplo, la gala fallera. Lo esperaba con muchísimas ganas, era pues una fiesta más. Yo lo veía como una fiesta, me lo habían contado, me habían dicho que cuida con el traje, que a ver si te cae algo encima, qué tal, pero da igual. Una vez estás allí, lo único que piensas es en disfrutar. El traje, pues si se estropeaba, pues a la tintorería que iba, daba igual. Y bailando, teniendo cuidado, no siendo muy alocada, pero disfrutando de todo. Bailando, haciéndonos fotos y todo. Y ese día, además, aprovechamos para hacer una cuenta atrás. Preparamos unos números del 0 al 16. Como somos 16 fallas, lo que íbamos haciendo cada día por Facebook, los 16 días antes de llegar a fallas, era cada una subía su foto con su número y etiquetaba la agrupación para que así lo viera más gente. Entonces hacíamos la cuenta atrás del 16, 15, 14, hasta el por fin llegar al 0, que nos hicimos la foto con todos los presidentes. Y ese día, como estábamos todas, aprovechamos para hacer la foto. Bueno, ahora entiendo esas fotos que circulaban por Facebook con las falleras, con los nombres, o sea, con los números, perdón. Yo no las entendía, ahora las entiendo, gracias a Lourdes. Así que, pero bueno, ya llegó marzo, después de todo este mes tan intenso que hemos estado hablando. Y por fin ya llegó la primera mascleta. ¿Tú pudiste disfrutar de esa mascleta en directo desde la plaza del ayuntamiento? ¿Tuviste esa suerte? Sí, siempre intento ir a todas. No se puede, la verdad, por una cosa o por otra, por un acto, por entre semana que te pilla en clase y tal, pero sí que fui a la primera. Además, este año cayó súper bien porque fue fin de semana y genial. Fui con mis amigos de la falla porque estábamos en el casal haciendo cabalgata, porque enseguida llegaba la cabalgata y bueno, al día siguiente. Así que descansamos de hacer lo que estábamos haciendo y nos fuimos corriendo a verla porque la primera mascleta, sea de quien sea, no te la puedes perder. A mí me encanta ir a todas las mascletas. Desde si hay algún amigo mío, amiga que vive por ahí cerca y me deja subir a su casa o alguna oficina, pero vivirlo desde abajo también es bastante chulo. Lo oyes todo y muy bien. Y si puedes estar en primera fila, mejor, más o menos, cerquita. Bueno, por desgracia, 11 días después de esa primera mascleta, el día 12 de marzo, empezó a llover y bueno, a mí me gustaría saber cómo te enteraste de ese momento en el que te levantas y de repente miras al cielo, está lloviendo, coges el móvil, te han hablado, te han escrito, te han enviado un mensaje, te llaman y te cuentan Lourdes, está lloviendo y la falla se está mojando. ¿Se vio afectada tu falla por la pintura? ¿Algunos se vieron afectados por la lluvia? Cuando me desperté ese día, lo primero que hago siempre es mirar el WhatsApp, pues miré el WhatsApp de mis compañeras, estaban diciendo que está lloviendo y qué va a pasar en fallas, y va a llover y no va a llover y qué horror, qué tal. Decían, pues no, parece que se va a calmar y tal, pero claro, el nerviosismo y el agobio que existe de que se va a calmar, que se va a calmar el tiempo, pues tampoco lo sabes con certeza. Muchas fallas ya estaban en la plaza, la mía ya estaba y cuando te asomas al balcón, porque vivo al ladito, y ves la falla, cómo está, que se fue la pintura, que estaba toda acolchada, claro, yo sufría y la gente, claro, cuando decía que está así, yo iba mandando fotos al presidente, al encargado de monumento, al artista, iba mandando fotos a todo el mundo para decir, por favor, que esto se arregle pronto y al final, hombre, lo conseguimos arreglar, pero yo estaba sufriendo. Decían, tranquila, que se arregla, que no pasa nada, que se solucionará. Y tanto mi falla como el resto de fallas, algunas otras fallas que se cayeron y todo, que te enteras por Facebook, por Junta, que también lo dijeron y la verdad es que, pues, yo me ponía en lugar de la fallera mayor y la verdad es que me imagino que lo estaría pasando, la verdad es que bastante mal. Si yo ya lo pasaba mal cuando llovía, que decía, por favor, que salga todo bien, pues ella ya, pues, me imagino que peor. Y luego también con la lluvia, pues, el siguiente día, el 13 que tuvimos el acto de diputación, pues no pudimos vestirnos. En un principio era vestida, pero claro, al ser al aire libre, todos los bajos de la falda, pues, se estropean. Y claro, no nos vestimos. Yo fui peinada, porque ya tuve que dormir peinada desde Fuerzas Armadas, pero no nos pudimos vestir. Aunque, bueno, aprovechamos ese día mis compañeras del sector y agrupación, pues, para ir a la Virgen, que ya la habían puesto, y dar una vuelta por ahí para aprovechar más el día. Y luego incluso nos fuimos hasta a comer y todo. Bueno, y tu semana fallera en general, ¿cómo fue? Desde el día 14, que empiezan ya todos los actos, en adelante, ¿cómo viviste tu gran semana? Bueno, pues, la verdad es que inolvidable. O sea, perfecta. No dormí, no descansé, súper poquitas horas, porque soy de fiesta y de falla. Me acostaba de las últimas, pero luego por la mañana ya estaba ahí con los infantiles, porque he sido muchas veces, muchos años delegada infantiles y claro, no bajar y no verlos, pues, no ver las actividades que hacen mis compañeras, que mis amigas son las delegadas, pues, no me gustaba perderme nada. Entonces, era de las últimas en irme y de las primeras en bajar. Si los hombres almorzaban, pues, algo que me daban de comer con ellos. Como dormía con el pelo, también no tenía que irme de aquí para allá para peinarme y era bastante cómodo, la verdad. No he descansado nada, pero lo he disfrutado muchísimo, porque no he parado. No he parado, no he parado. Con los infantiles, con los juveniles, con los mayores, con todos en las discomóviles, en cualquier acto y todos los actos que he tenido, he sentido el cariño de mi comisión súper cercano a mí, siempre muy atentos de mí, muy pendientes de mí, que no me faltara de nada, la mesa puesta, todo. La verdad es que todo. Fue muy bonito. Algún acto que destacó muy importante para mí fue el día 15, el día de la planta, la entrega de recompensas. Pues ese día, la verdad es que hasta a veces me emociono y todo a veces de contarlo, porque en mi falla se entregan recompensas internas, por méritos o por años censados en la falla. Y yo con 19 años conseguir una insignia de plata por méritos, pues es un orgullo que mi falla me la dé. Pero aún lo es más cuando yo misma, siendo la fallera mayor este año, puedo llamar a mi madre al escenario para que a ella le pongan la de oro. Si a mí me ponen la de plata y ya es emocionante que a mi madre yo misma la nombre y le ponga la de oro, pues fue aún muchísimo más bonito. De hecho, casi no pude decirle su nombre porque yo, era claro, toda una sorpresa para mí. A mí me han vivido engañada porque no me han contado de nada. Y me decían, ahora la fallera mayor va a decir el nombre de la siguiente entrega. Y dicen, a tu madre. Y yo, a mi madre. Claro, ya cuando lo oigo empiezo a llorar que no puedo parar. Y claro, lo único que me salió es, mami ven al escenario, mami ven y se me quedará grabado para siempre ese momento que fue súper especial. Lourdes, y cuéntanos cómo fue el día de la ofrenda, ese día 17 de marzo que desfilasteis para llevarle el ramo a la Mare de Déu. ¿Cómo fue ese día desde que te levantaste? Desde todos los nervios de decir, uff, hoy es el día de la ofrenda, hoy voy por fin a poder llevarle mi ramo de fallera mayor a la Mare de Déu. ¿Cómo viviste ese día con tanta emoción y tanto sentimiento, supongo? Pues, nosotros este año salimos el día 17 por la tarde y entonces por la mañana tuvimos la recogida de premios, que recogimos el 12º premio de la Falla Grande, que fue el único que recogimos, que era o eso o nada, y la verdad es que me alegré muchísimo de recibirlo porque pude ir a recoger el premio. Al tener eso por la mañana, pues de la ofrenda, pues te olvidas un poco, la verdad. Y me tuve que vestir, arreglar y todo para ir al ayuntamiento a recogerlo. Ya cuando llega el mediodía me fui corriendo otra vez a peinar, ir a maquillar, comer lo que sea más o menos, porque a las 5 y media más o menos tenía que estar lista porque me recogían en mi casa, sobre las 5 más o menos. Y claro, mi madre es de las de, hay que estar ya, hay que estar ya, hay que estar ya, total, que estuve una hora esperando a que viniera mi comisión para poder salir a la ofrenda. Y claro, con el nervio que hay, de a ver si voy a llegar tarde, que tardara una hora en llegar. Yo, claro, obviamente no podía bajar porque venían a recogerme, venía a recogerme a mi casa, no me podía asomar al balcón, porque claro, con el traje en el balcón, pues tampoco. Y la verdad es que estaba ya desesperada que vinieran a recogerme y la verdad es que estaba tranquila por el sentido de que en mi casa ya no quedaba nadie, se habían bajado todos a la falla y estábamos mi madre y yo tan tranquilas en casa. Y ya cuando bajé al portal, pues ahí empezaron a llegar mis familiares, hacerme fotos, toda mi familia, mis primos, mis tíos. Y ya cuando llegó la comisión, vino el presidente a por mí, cuando salí, la verdad es que nunca me podía llegar a imaginar que fuera tan bonito que te viniera a recoger a tu casa. Porque vi a toda la gente delante de ti, y bueno, con lo llorona que soy, siempre me emociono mucho y claro, unas lágrimas solte. Y la verdad es que fue increíble ver a toda la gente, cómo estaba ahí aplaudiéndome, sonar la traca, todo. Genial, genial, genial. Genial. Y ya una vez desfilando hacia la Virgen, pues claro, yo siempre me encanta ir a la ofrenda al lado de mis amigas, pues vamos comentando a veces, vamos hablando, qué tal está siendo, qué tal. Porque muchas veces hay parones, pero este año no hubo ningún parón. Fue todo súper rápido, de hecho no tengo fotos con mi fallera madre infantil, ni con la canastilla. Con mis amigos tampoco, con el grupo de mi madre tampoco. Y a la niña la vi cuando llegué al casal y de milagro, porque casi es que no la pude ni ver. Pero bueno, a pesar de eso no hubo parones, que fue la verdad lo bueno, no tuvimos que esperar horas. Y fue todo bastante rápido, que cuando ya llegas a la Plaza de la Reina dices, jolín, si ya está, ya he llegado y ya he llegado hasta aquí y todo. Y claro, cuando llego a la Virgen, oír el nombre de mi comisión, oír mi nombre, pues ya con las lágrimas, pero siempre con una sonrisa, siempre con sonrisa, porque cuando iba, durante todo el camino, la gente me iba diciendo, y guapa, y me aplaudía y tal, y la verdad es que eso impresiona muchísimo y siempre con la sonrisa, todo el camino igual. Y a pesar de que las lágrimas me caían un poco, pues yo iba sonriendo igualmente. Y le entregué el Ramón a la Mar de Déu y vamos, le pedí que siguiera así, acabar bien las fallas. Fue muy, muy bonito. La ofrenda el 17, la crema el 19, aún queda por ahí en medio el día 18, para ir asimilando un poco que todo se terminaba, que tu año, esas fallas del 2014 estaban llegando ya a su fin. ¿Cómo disfrutaste de ese día 18? ¿Pudiste descansar un poquito de la ofrenda, disfrutar algo mejor de un poco más de los amigos, de la familia y no tanto acto? Bueno, pues yo el día 18, por la noche, cuando ya vi que se empezaba a acabar la descomóvil y siempre la última canción es Valencia en fallas. Bueno, pues yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, que cuando había todo el mundo, que además había muchísima gente que nunca lo había visto así mi carpa, pues todo el mundo llorando, emocionado, pues la verdad es que me encantó. Y claro, la gente me decía, pues madre mía, si ahora llora, mañana la crema, no nos queremos imaginar cómo va a ser. Lourdes va a pagar la falla, seguro que la paga con todas sus lágrimas. Y al contrario, cuando llegó la crema de la infantil, pues abrazada a ella, para que no estuviera llorando, se sintiera bastante cómoda y nada, solté unas muy pocas lágrimas, pero en todo momento disfrutando. Al igual que disfruta desde el principio de año, disfrutando hasta el final, hasta la crema la disfruté, porque no quería estar llorando y pasándolo mal, entre comillas, por saber que se acababa. Entonces lo disfruté, lo disfruté, igual que con la niña, con la mía. Con la mía, con mi falla, pues sí, te da más pena incluso, lloras un poco más, pero no fue algo mucho, mucho como otras ocasiones, sí que he llorado en la falla. Me comporté, la verdad, sí. ¿Y qué puedes decir de toda la gente que ha estado a tu lado acompañándote durante todo este año? Bueno, pues en primer lugar mis padres, que son los que más han estado ahí, mi madre sobre todo, que es la que organiza, la que me viste, la que me acompaña, la que va de un lado para otro, y además porque le encanta. Luego también una amiga de mi madre que todos los consejos que nos ha dado, pues ahora esto, ahora lo otro. La verdad es que súper agradecida le estoy a ella, tanto como a su familia, y también al presidente que fue el año pasado en mi falla, pues que ya se ha convertido en amigo. Además, era mi fotógrafo, iba detrás de mí haciéndome fotos a todos sitios, y claro, les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí, a toda mi comisión, porque hasta que no eres fallera mayor no te das cuenta del apoyo que tienes detrás de ti, que te da toda tu comisión. Y luego junto con las falleras mayores, mis perlas, pues súper bien. O sea, hemos hecho un grupo estupendo, fenomenal, y con mi presidente y mis niños, el presidente era nuevo este año, y la verdad es que tanto a los niños como a mí nos ha llevado en bandejas, se ha portado súper bien con nosotros, y lo ha hecho la verdad que de maravilla. Y con los niños, pues los he podido conocer más este año, son un encanto, la verdad, y durará para siempre, tanto la relación que tengo con ellos, como la que tengo con las falleras mayores del sector y agrupación. Bueno, y para ir terminando, ya pues solamente te queda un acto, por fin, es en compañía de tus falleras mayores, y es el acto de la presentación, de la preselección, perdón, al que me refiero. ¿Cómo se te presenta ese acto? ¿Tienes ganas de que llegue? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Qué te gustaría que pasara? Pues la verdad es que durante todo el año he intentado no pensarlo, y la verdad es que yo creo que lo he conseguido, no lo he pensado, ni mi madre me ha dejado que esté obsesionada en eso, en si hago esto ahora, no, porque es que lo que tienes que hacer es disfrutar tu año, si estás pensando en eso, no lo disfrutas. Entonces, a partir de ahora que ya han pasado fallas, pues bueno, pues sigo disfrutando de los actos que me quedan, que aunque sean poquitos, a cuatro o cinco me quedan, y la afronto pues como un acto más, pero con mucha ilusión. O sea, tanto si salgo, pues sería una ilusión muy grande, la verdad, no se puede negar, pero si no, pues me alegraría muchísimo por mis compañeras del sector que sí que salieran y apoyándolas en lo que fuera, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes, por la entrevista, espero que te haya gustado, que hayas estado a gusto, nos has contado muchísimas cosas, me ha gustado mucho la entrevista, además te deseo muchísima suerte para la preselección, ojalá dentro de unos meses te pueda hacer otra entrevista más en profundidad, así es que, bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. Y hasta aquí, pues la entrevista de hoy con Lourdes, con la fallera mayor del 2014, de la falla Els Doctors, y nada, hemos podido tener el placer de conocerla, y hasta aquí la entrevista de hoy, les esperamos en la siguiente, y espero que disfruten tanto como nosotras estamos disfrutando. Un saludo, hasta luego.